El asedio israelí deja al menos 254 personas asesinadas y más de 450 heridas durante las últimas 24 horas en Palestina. La cifra de víctimas mortales supera los 2.800 civiles. China defendió la necesidad de un alto al fuego inmediato en el asedio que mantiene Israel contra los civiles en la franja de Gaza. El gobierno de Colombia y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-EP, inician diálogos de paz. Este lunes se lleva a cabo la instalación formal de la mesa de negociaciones. Sobre este tema, los bombardeos israelíes dejan al menos 254 personas asesinadas en Palestina en las últimas 24 horas y la cifra de víctimas mortales supera los 2.800 civiles tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania. Autoridades en Gaza informaron que aviones cazas israelíes dispararon misiles sobre la región de Bandar, dejando más de 50 personas muertas, la mayoría de ellas mujeres y niñas. Mientras, los medios locales en sus reportes detallaron que al menos 30 personas fueron asesinadas cuando aviones de combate israelíes dispararon misiles contra viviendas en Han Yunis y en el barrio de Al-Amal, al oeste. El Ministerio de Salud palestino reportó que con estos nuevos ataques, la cifra de muertos en la franja de Gaza y Cisjordania sobrepasan los 2.800 de las víctimas y el número de heridos ascendió a más de 12.000. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, anunció este lunes que realizó un ataque contra el aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, en respuesta a los ataques de Israel contra la franja de Gaza. Según el informe de Hamas, el ataque además se ejecutó media hora antes de la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a los territorios ocupados por Israel. A pesar de los anuncios de Hamas, el gobierno de Israel no confirmó este ataque, sin embargo, se supo que las aerolíneas comenzaron a cancelar los vuelos horas antes del anuncio hecho por Hamas. Bueno, y continúa la contraofensiva por parte de la organización libanesa Hezbollah contra las posiciones ocupadas por el ejército de Israel a lo largo de la frontera con Líbano. Según medios locales, los ataques perpetrados contra cuarteles militares de Israel, tanques y carros blindados, han desencadenado una respuesta por parte de Tel Aviv. En ese sentido, este lunes, el ejército de Israel anunció un plan para evacuar unas 28 comunidades fronterizas por temor a los ataques por parte de Hezbollah. Por su parte, el Parlamento de Irak solicitó la activación del Tratado de Defensa Árabe contra el régimen israelí en respuesta al asedio de Tel Aviv contra Gaza. Durante una sesión especial, los legisladores iraquíes condenaron lo que califican como prácticas brutales y crímenes cometidos por la ocupación sionista contra el pueblo palestino. Además, los parlamentarios llamaron a los países miembros de la Liga Árabe a celebrar una sesión de emergencia y a condenar la agresión de Israel, en momentos cuando instó a abrir los corredores humanitarios. En ese contexto, Egipto reclama a Israel por manipular el paso de Rafaj, con el que busca evitar el ingreso de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El canciller de Egipto, Samek Shukri, calificó de grave la situación de que Israel no haya permitido la apertura del cruce fronterizo entre el país árabe y Gaza. Según medios locales, al menos 108 camiones con alimentos, medicinas, combustible y otros artículos prioritarios continúan apostados en las adyacencias del paso de Rafaj, esperando la señal para proseguir su marcha hacia el enclave que está bajo el asedio israelí. En paralelo, numerosas organizaciones en el mundo continúan acopiando toneladas de ayuda humanitaria para enviarlas al pueblo de Gaza. Mientras tanto, la aviación israelí bombardeó el cruce de Rafaj, que conecta, como hemos dicho, la franja de Gaza con Egipto, mientras ciudadanos gazatíes se congregaban ante la presunta apertura del paso fronterizo. Según medios, desde tempranas horas de la mañana de este lunes, ciudadanos de la franja de Gaza comenzaron a acudir al cruce de Rafaj. Esto luego de que autoridades del gobierno de Estados Unidos anunciaran un presunto acuerdo entre Egipto y la Organización de Naciones Unidas de Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, así como un presunto alto al fuego. Esta sería la cuarta vez que Israel ataca este cruce desde que comenzó la operación contra la franja de Gaza el 7 de octubre de 2023. Ahora revisemos algunos datos referentes al paso de Rafaj, que comunica a la franja de Gaza con la península egipcia del Sinaí. Este paso fronterizo de Rafaj es de gran importancia para los más de dos millones de palestinos en Gaza. Este cruce representa su principal punto de salida potencial y es el único enlace que queda en el territorio con el mundo exterior. En virtud de un acuerdo de 2007 con Israel, Egipto controla el paso fronterizo, pero cualquier suministro que entre en Gaza a través de Rafaj requiere la aprobación israelí. En el contexto del conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023, Israel ha obligado a la Cisjordania, que está ocupada por cierto en Gaza, a desplazarse hacia el sur, alejándolos del paso de Rafaj y cualquier ayuda humanitaria que pueda llegar a través de este cruce. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, abordaron la crisis causada en la franja de Gaza por el asedio israelí y el bloqueo que éste ha impuesto al enclave costero. Efe de Estado iraní advirtió que el asesinato de mujeres, niños y los ataques terrestres a Gaza harán que el asedio israelí se prolongue y se amplíe a otros fronterizos. En tanto, Raisi instó a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que intervengan en pro de lograr el cese de los crímenes de guerra perpetrados por el Estado israelí. Por su parte, el jefe de Estado ruso señaló que los bombardeos de Tel Aviv contra el pueblo palestino no tienen justificación, por lo que deben detenerse lo antes posible. Mientras tanto, autoridades de Israel evacuaron el Parlamento este lunes tras amenazas de misiles de Hamas. Las alertas aéreas se activaron en Jerusalén y Tel Aviv después de que el movimiento palestino Hamas disparara cohetes de largo alcance contra las ciudades más grandes de Israel. Los misiles fueron lanzados durante la sesión inaugural de la Neset, obligando a los legisladores junto a otro personal de la institución, a dirigirse a refugios antiaéreos. Por dicho motivo, la reunión parlamentaria fue retrasada y se reinició luego de 40 minutos. Hasta el momento no han reportado posibles víctimas o daños materiales. El gobierno de China defendió la necesidad de un alto al fuego inmediato en el asedio que mantiene Israel contra los civiles en la franja de Gaza. En el contexto de una reunión con su par ruso, Sergey Laproff, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se pronunció con respecto a la situación en el contexto de los enfrentamientos entre Israel y la resistencia palestina. Wang Yi defendió la necesidad de un alto al fuego inmediato y pidió la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El funcionario chino reiteró que su país se opone y condena todas las acciones que dañan a los civiles porque violan la conciencia humana y las normas básicas de las relaciones internacionales. Pasamos ahora a América del Sur, específicamente a Colombia. El canciller Álvaro Leiva Durán instó este lunes al embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, a pedir excusas e irse del país por sus declaraciones en contra del presidente Gustavo Petro. A través de una publicación en la red social X, el canciller colombiano expresó, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, se le respeta. Autor de la doctrina de la paz total para su país y el mundo, busca una solución definitiva para Israel y Palestina basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni su ciudad intelectual. A su vez, el jefe diplomático aseveró, la historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza, mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego. Asimismo, Álvaro Leiva Durán señaló, nadie sensato puede aplaudir la política de tierra arrasada, no importa de dónde provenga. Viola la dignidad de la persona humana. Mata inocentes. La doctrina de la paz total de Petro se afinca justamente en el deber de ser la justicia universal. La paz total como derecho. Por cierto, la comunidad e instituciones palestinas en Colombia agradecieron las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro ante la situación que vive el pueblo de Gaza. Por medio de una carta, la comunidad expresó al mandatario colombiano, queremos manifestarle nuestro beneplácito por sus recientes declaraciones ante la situación que vive Palestina frente al genocidio, los crímenes de guerra y la limpieza étnica que históricamente ha desatado el Estado sionista de Israel contra la población civil palestina. Rechazamos y condenamos la intervención de Israel en asuntos internos del país y sus acusaciones y señalamientos de supuesto antisemitismo al presidente y su apoyo a la causa palestina. El texto también destaca que es la primera vez en la historia de Colombia que un presidente de la República, de forma clara y contundente, reconoce los derechos inalienables del pueblo palestino y rechaza el genocidio israelí desatado en la región. A su vez, el documento señala, señor presidente, agradecemos su intención de convocar una conferencia de paz auspiciada por las Naciones Unidas para frenar la violencia en el Medio Oriente y buscar el entendimiento mutuo y la paz justa y duradera en la región. Regresamos a Europa porque en Grecia al menos tres personas perdieron la vida tras un naufragio cerca de la isla oriental de Simi. Los cuerpos de las víctimas mortales corresponden a dos hombres y una mujer y las autoridades informaron que mantendrán las operaciones de búsqueda y rescate que se mantienen por el momento como precaución hasta que los sobrevivientes, todos los sobrevivientes, completen sus declaraciones. Grecia se encuentra en una de las rutas más populares del contrabando para las personas quienes huyen de conflictos y pobreza en Oriente Medio, África y Asia y tratan de llegar a la Unión Europea. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresaremos con más de Telesur Noticias. Lo hacemos por Colombia donde el gobierno y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo FARC-EP, inician una nueva ronda de diálogos de paz con la instalación formal de la mesa de negociaciones. La reunión se lleva a cabo en el municipio de Tibú al norte de Santander y se prevé que durante estas conversaciones se discuta un acuerdo para alcanzar un cese al fuego bilateral. En este sentido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, horas antes de que se iniciara la instalación, recordó la importancia y la responsabilidad histórica que deben asumir las negociaciones en la mesa. El encuentro se producirá luego de que el pasado 8 de octubre se llevara a cabo otra reunión en la que las discrepancias entre las partes impidieron avanzar en el diálogo. Vamos ahora a Argentina, donde se llevó a cabo la primera conferencia regional sobre inteligencia artificial y soberanía digital. Un evento donde participaron expertos quienes expusieron la geopolítica de los algoritmos en América Latina, su origen y sobre quienes controlan la propagación de datos de contenidos que impactan directamente sobre las sociedades y las decisiones de los ciudadanos. Pero veamos eso en detalles en este informe. De acuerdo al especialista Pablo Rodríguez, la inteligencia artificial no es una tecnología neutral, ya que fue construida histórica y políticamente. Inicio geopolítico que se basó en los intereses de los Estados Unidos. Y que se expandió a todo el mundo y que tiene sus apropiaciones locales, regionales, sus disputas geopolíticas. Hoy los algoritmos se transformaron en la gran disputa geopolítica básicamente entre dos actores grandes que son Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué hacen el resto de las regiones? ¿Qué hace América Latina con eso? ¿Qué hace la Unión Europea con eso? O sea, ¿qué se hace con lo que se transformó en un problema geopolítico? No es un problema tecnológico. Entonces, geopolítica de los algoritmos, es decir, los algoritmos son un hecho técnico, en realidad son un hecho político. Algo que se refleja hoy en Argentina con mayor claridad, en la propagación de propuestas electorales, liberales y neoliberales. Hoy las plataformas se presentan como una mediación inmediata. Por lo tanto, la idea de que todas las personas tenemos a un clic de todo, nos hace pensar que cosas como el Estado, un ministerio, una secretaría, son cosas que pueden ser sacadas de encima, porque todo está en un clic. Lo cual obviamente es de una falsedad absoluta, porque no es así, y porque incluso la plataforma está basada en instituciones. Pero es la idea, es la idea que trae la inmediatez de lo digital, que no es culpa de lo digital, sino del modo en que la etapa del capitalismo en la que estamos. Para los y las panelistas, atacar a la ciencia y la tecnología es atacar la soberanía de los Estados y el crecimiento con desarrollo. Por eso rechazan la eliminación de instituciones que propone Javier Milley y la quita de inversión que propone Patricia Bullrich. Cuando asumió Mauricio Macri en el gobierno, en diciembre del 2016, los investigadores y las investigadoras tomamos el CONICET porque se quería limitar la capacidad de ingresos. Si asume un gobierno de derecha, es bastante probable que esto empeore incluso, con lo cual me parece que el avance científico y la investigación en la Argentina puede correr serios peligros, más aún en el campo de las ciencias sociales, que es el que a mí me toca investigar. Otra problemática para las cientistas es la propagación de los mensajes de odio y negacionismo de los candidatos presidenciales de derecha y las fake news que circulan en la campaña. Y ahí identificamos que las plataformas y la consolidación de esa hipermediatización de las comunicaciones que trastocan la esfera pública, producen daños muy severos a la democracia porque, entre otras cosas, incitan y legitiman formas de la violencia histórica, como hacen los negacionismos, y modos de la discriminación, el prejuicio, la violencia directa hacia colectivos vulnerabilizados, como hacen los discursos de odio. Datos que produce la sociedad de los que se apropia y acumula un sector muy restringido que, en general, tiene sus casas matrices en otros países. La inteligencia artificial y lo que se conoce como metas tecnologías o ecosistema de medios, razón digital, razón algorítmica, gubernamentalidad algorítmica, afecta permanentemente y absolutamente, diría, en nuestras vidas. Nos afecta como ciudadanos, nos afecta como consumidores, nos afecta como usuarios, nos afecta en nuestras, inclusive en nuestras formas de subjetivación. Eso sobre lo cual pocas veces reflexionamos, que es qué hacen las redes sociales con nuestras vidas, qué hace la inteligencia artificial en relación a las formas de producir riqueza. Por eso los especialistas plantean políticas públicas que permitan la soberanía digital efectiva a nivel local y regional. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Vamos ahora a Venezuela, donde movimientos sociales salieron a las calles en el contexto de protestas por el secuestro de Estados Unidos al diplomático venezolano Alex Saab y piden su libertad. Vamos a ver eso. ¿Qué tal, cómo están? Un saludo cordial. Desde la Plaza Bolívar de Caracas se desarrolló una tribuna antiimperialista para exigir la liberación del diplomático venezolano Alex Saab, que precisamente hoy se conmemoran dos años desde que fue extraditado ilegalmente desde Cabo Verde hacia Estados Unidos. Hace dos años se elevaba la denuncia de este acto ilegal, alejado de todos los procedimientos internacionales, del derecho internacional, vulnerando la calidad de inmunidad diplomática de Alex Saab. Y hoy se cumple dos años. Más de tres años se cumple desde la detención en Cabo Verde de este personaje, este funcionario venezolano que cumplía labores de enviado especial para establecer negocios que pudieran traer a Venezuela comida, medicamentos, gasolina, en momentos en que el bloqueo estadounidense arreciaba contra el país. Lo que denuncia su defensa es que todo el procedimiento contra Saab ha estado viciado desde su origen. No hay argumentos para su detención en Cabo Verde, no hay argumentos y por el contrario que se violan todos los procedimientos internacionales para su extradición ilegal hacia Estados Unidos y tampoco, dice su defensa, hay argumentos para mantenerlo detenido durante todo este tiempo, además bajo un régimen de torturas como se ha denunciado, también de incomunicación y aislamiento. Dicen también que esto genera un paradigma internacional de violación, de vulnerabilidad del derecho internacional, de todos los procedimientos de la Convención de Bienes de Protección a Diplomáticos, en fin, una serie de irregularidades que simbolizan el caso de Alex Saab. Aquí se reunió organizaciones sociales venezolanas que reclaman por su libertad, también estuvieron presentes diplomáticos acreditados en Venezuela que exigen la libertad de Saab. Su esposa tuvo la voz principal denunciando todo lo que ha ocurrido con su esposo, las razones de su detención y toda la ilegalidad que hay detrás de este proceso. Entonces, se cumplen dos años desde que Saab fue extraditado ilegalmente desde Cabo Verde hacia Estados Unidos y allí se mantiene detenido sin una condena, sin un procedimiento apegado a derecho. Gracias, Leonel. Desde Caracas, Venezuela. Vamos ahora a Centroamérica. En El Salvador, un estudio del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, señala que el acceso a la justicia en el país se ha visto violentado tras 20 meses del régimen de excepción en el país. Por eso vamos a San Salvador, a la capital. Nuestro corresponsal, Hugo Presa, precisa datos al respecto. El Observatorio Universitario del Instituto de Derechos Humanos de la UCA dio a conocer hoy los resultados de un estudio elaborado en las últimas semanas sobre el acceso a la justicia en el marco del régimen de excepción en El Salvador. Dice que el objetivo fundamental de este estudio ha sido examinar las condiciones del derecho de acceso a la justicia de la población salvadoreña en el marco de la aplicación del régimen de excepción, que prácticamente lleva 20 meses en el país. Los resultados son preocupantes, según los investigadores, porque deja evidencia de que no se está aplicando una verdadera justicia en el país. Una detención justamente arbitraria, que no se sabe tampoco las razones por las cuales la persona ha sido detenida. Ya sabemos que se le atribuye el delito genérico, por decirlo de alguna manera, de agrupaciones ilícitas, pero sin individualizar cuál es la responsabilidad que esta persona tiene, por ejemplo, un homicidio, una extorsión, etcétera. Luego, el hecho que la persona no tiene contacto con su abogado o abogada defensor. Esto en el caso quizás privilegiado de contar con algún defensor privado, pero todas las personas que no tienen esa capacidad y que están con un defensor público, los defensores públicos están sobrepasados y no pueden realizar realmente una defensa técnica. Y eso también es violatorio del derecho de acceso a la justicia. No hay tampoco forma de que la defensa que se ejerza, por mejor que se haga, por presentar la documentación debida, demostrar que la persona tiene arraigos y que no es delincuente o pandillera, no hay forma de que eso realmente sea tomado en cuenta porque muchas veces es desestimado. No importa tampoco que la persona tenga una condición de salud preexistente y se le deja detenida cuando la detención provisional debería de ser la última vía y no la principal como está siendo en este caso. Los jueces sin rostro es algo que también se vulnera, vulnera el derecho de acceso a la justicia porque es importante que nosotros sepamos quién está detrás juzgando estos casos por los elementos que había mencionado de independencia e imparcialidad que son fundamentales para un debido proceso. Los salvadoreños están bajo el régimen de excepción desde el 27 de marzo del año 2022, prácticamente son 20 meses durante los cuales unos 72 mil salvadoreños sospechosos de pertenecer a las pandillas han sido detenidos y unos 7 mil han sido liberados por no encontrarles relación con las estructuras criminales. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Gracias Roberto. Muy bien, fíjense que organizaciones que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida se mantienen en protestas para rechazar el contrato suscrito por el gobierno y la minera Panamá en ese país. Los miembros de las diversas organizaciones se reúnen en las afueras de la Contraloría General de la República y las medidas de presión se da luego de que el Ejecutivo revisara el texto original devuelto por la Asamblea Nacional tras consultas ciudadanas y con modificaciones solo en cuatro puntos. Las organizaciones llaman la atención sobre las escenas del contrato que permite el robo indefinido de los recursos naturales y severos daños al medio ambiente y la salud humana. De prosperar el texto y pasar a un segundo debate por los diputados los colectivos anunciaron que realizarán un cierre total de varias localidades en el país. De esta manera concluye esta ronda de Telesur Noticias pero estén pendientes porque Telesur siempre da más. ¡Gracias! ¡Gracias!